pues tenemos con nosotros a félix alberto de fuentes que es preparado físico del carramín de ciudad de valladolid del eforo él es licenciado en actividad física y del deporte especializado en alto rendimiento y el baloncesto también dentro de su trabajo trabaja con jugadores padre world tour es entrenador de baloncesto y dentro de su currículum pues cuenta con un ascenso liga eva en la flecha en la temporada 2014-2015 desde ciudad conferrada feliz muchas gracias por por prestarnos tu tiempo por por dedicarnos tu tiempo a esta charla y nada más todo tuyo vale pues nada muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad de estar aquí esta tarde y compartir un poco mi experiencia mis conocimientos en el mundo del baloncesto y de la preparación física e intentar daros las mayores herramientas para que después lo podáis hacer en vuestros entrenamientos y con vuestros jugadores no va a ser una charla donde va a haber una parte de principio teórica porque creo que tenemos que tener unos conocimientos y unas bases para luego poder desarrollar nuestro trabajo dependiendo de las de las categorías en las que estemos va veremos un poco la evolución de todos los deportistas nuestros jugadores bueno os paso ya la 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 presentación y sobre ello pues vamos vamos os voy a ir haciendo la guía no os comparto la pantalla y no sé si ahí lo veis bien me decís y se ve la presentación ahí la tenemos no si ahora sí ya está vale muchas gracias bueno he querido dar un enfoque más práctico aunque veremos un poquito las un poquito aquí la guía vamos a ver lo que es el baloncesto el deporte las capacidades físicas básicas que tenemos en nuestro propio cuerpo el proceso de entrenamiento que tenemos dentro del baloncesto los principios de entrenamiento que son fundamentales por hacer una progresión unas fases sensibles donde vamos a tener que establecer esos esos tipos de entrenamiento y unos factores de rendimiento que son los que dentro de nuestro deporte dentro del baloncesto van a repercutir en el luego en el juego los factores de rendimiento en cada deporte es diferente vale vamos a hablar también sobre la edad biológica la edad cronológica dentro de nuestros deportistas porque puede haber una diferencia significativa dentro de ellos luego hablaremos un poquito de las lesiones que esto se suele dar por por las cargas de acuerdo que hablaremos más adelante y os voy a poner un micro ciclo de cómo sería un entrenamiento tipo en categorías de formación así como diferentes sesiones y en diferentes diferentes fases de la de la temporada no decidme si hablo muy rápido o si lo entendéis todo y si tienes alguna pregunta durante durante la explicación me la hacéis e intentó contestar en ese momento vale para que luego no se pierda ok bueno no lo hace esto es conocer las particulares las particularidades el contexto donde estamos y nuestro conjunto deportistas o no es lo mismo estar entrenando en un club que su objetivo es llegar al campeonato de españa o jugar porque los chicos porque sacamos un un equipo para que los chicos se diviertan no tenemos que saber bien dónde estamos luego las necesidades energéticas las características técnico tácticas características anatómicas y mecánicas y fisiológicas esto es más un poco a nivel teórico no falta que lo sepáis y luego lo que decíamos el nivel de juego competitivo lo mismo preparar un equipo que va que quiere ir a una final four con campeonato de españa que un equipo que es su primer año y está en una liga provincial y sólo quiere competir y pasarlo bien o disfrutar del baloncesto y luego vamos a tener que hacer unas tareas acordes a ese nivel que queramos hacer y sobre todo los objetivos del club nosotros podemos tener un objetivo y el club puede tener otro completamente diferente hay que hablarlo siempre sobre ello y luego las fases accesibles del aprendizaje y el desarrollo motor en cada una de ellas que lo veremos más más adelante vale un poquito los objetivos de esta charla es hacer unas tareas correctas el por qué hay que hacer unas tareas en una determinada edad y por qué no o por qué estamos haciendo una tarea pero no lo estamos haciendo bien número de repeticiones el tipo de ejercicio el orden de los ejercicios que es que es fundamental no para poder alargar esa vida deportiva tenemos muchos jugadores en cantera que a lo mejor con 15 16 años están siempre repartiendo lesiones siempre este jugador siempre tiene esta lesión de tobillo y cada dos o tres meses la tiene entonces vamos a intentar hacer unas estrategias para intentar que ese jugador no se lesione y que pueda disfrutar y con 20 25 años pueda seguir jugando y no con 19 20 tenga que dejarlo que creo que eso es uno de los mayores problemas que tenemos no no hay no salen equipos nacionales en en que así yo no hay muy pocos en referencia a años anteriores lo que decíamos evitar las lesiones mejorar la eficacia en las acciones acelerar bien de acelerar bien hacer un buen gesto caer bien que al final las caídas los valgos son muy en nuestro deporte se llevan bastantes lesiones de rodillas hay que tener las ideas claras el baloncesto es un deporte de salto de aceleración de aceleración y rapidez movimientos de duración muy corta muy explosivos y a una alta intensidad y tenemos que generamos muchísima fuerza en un tiempo muy muy pequeño vale ahí podemos ver a juan trapero que es en el pepador físico del madrid en uno de sus campos de baloncesto en verano tiene un trabajo de desplazamientos tanto horizontales como como verticales en salto de acuerdo pues apoyos en monopoides y demás las cualidades físicas básicas son cuatro fuerza resistencia velocidad y flexibilidad estas son las cuatro fundamentales y luego a partir de ellas salen no la fuerza tenemos fuerza máxima fuerza resistencia fuerza explosiva la resistencia aeróbica en aeróbica en la velocidad gestual de desplazamiento velocidad estática dinámica no la velocidad gestual pues podría ser un tiro a canasta salimos recibimos y ese tiro no la velocidad de desplazamiento pues vamos corriendo las fuerzas máximas más luego lo veremos un poquito más más adelante y demás de acuerdo el proceso de entrenamiento ahí tenemos la estructuración del proceso yo creo que esto es bastante importante para no quemar etapas de acuerdo esto sí que le doy muchísima muchísima importancia no tenemos al principio una edad de entre siete a diez años donde podemos empezar a hacer una formación motora general que es empezar a hacer el deporte antes haríamos psicomotricidad con niños más pequeños pero aquí ya podemos empezar a hacer un poquito más de multideporte o hacer una una poco a poco iniciación hacia hacia el deporte que queremos nosotros no pero siempre desde un punto de vista muy muy general en lo que viene siendo las esas capacidades físico deportivas luego tenemos la formación deportiva de base que ya va hasta los 16 años que se divide en dos en una iniciación deportiva específica donde ya podemos hacer movimientos un poquito más más de nuestro deporte y luego ya una fase de seguimiento de perfeccionamiento deportivo tened en cuenta que hay deportes en los que se especializa muy muy pronto como pues es la gimnasia deportiva de acuerdo entonces esto puede ir variando y luego ya tendríamos alto rendimiento por ejemplo en 17 18 años en natación con 21 ya estás en tu máxima en tu máxima explosión de capacidades como puede ser la velocidad no luego dependiendo de otros deportes pues teníamos una fase de mantenimiento a nivel deportivo que empezaría a los 21 22 años no aunque luego este alto rendimiento puede ser puede alargarse muchísimos años como estamos viendo ahora no donde ya jugadores con 30 31 años están en su en su plenitud no los principios del entrenamiento aquí lo tenemos de acuerdo tenemos que empezar con un estímulo eficaz un incremento progresivo de la carga y una variabilidad de la carga esto porque lo digo porque en mi ciudad hay equipos que infantiles que entrenan cuatro o cinco días a la semana dos horas infantiles 13 años 12 13 años cuando esos equipos junior tengan 16 años viendo este incremento progresivo de la carga que van a tener que entrenar cuatro o cinco horas al día entonces es no va a poder haber un estímulo eficaz o sea siempre se van a quedar atascados bueno por eso yo creo que hay que entrenar algo menos bastante menos no no es que hay equipos de infantiles cadetes que entrenan más que mi equipo de levon y yo creo que eso no es adecuado para ellos porque luego repercute en su físico como veremos después no tiene que haber una relación óptima entre carga y recuperación si estos jugadores infantiles o cadetes entrenan dos horas al día van a ser capaces de recuperar y luego esos equipos el jugador bueno infantil dobla con el cadete no va a poder nunca recuperar bien y al final a la larga ese jugador que tiene talento que tiene que puede jugar cuando llegue junior va a estar quemado no va a querer dice estoy aquí todos los días tres horas entrenando y al final no disfruto porque tengo lesiones porque estoy cansado porque tengo que estudiar entonces yo creo que es óptimo ver cómo entrenamos luego os diré unas unas herramientas para ver si estamos entrenando bien si estamos entrenando mal si necesitamos entrenar más entrenar menos y demás no y luego ya un control específico de la adaptación no esto ya sería un poquito más más adelante la individualización especie progresiva y alternancia pero siempre tenemos que tener el elemento motivador como y como base fundamental de nuestro deporte las fases sensibles vale tenemos ahí la edad no desde los 6 hasta los 15 años de acuerdo más o menos cómo se van desarrollando esto es muy muy general ahora veremos un poquito por por sexo y por edad vale porque bueno a partir de los 11 años sería más o menos cuando teníamos que empezar a trabajar un poquito más sobre todo resistencia fuerza y la velocidad podemos trabajar antes de acuerdo porque es la que antes ganamos y la que luego se va perdiendo a partir de los 20 años a la velocidad va en va decreciendo en nuestro en nuestro organismo no son los velocistas con 24 22 años se empiezan a retirar salvo excepciones bueno tenemos ahí a los hombres en los niños de acuerdo está bastante es un gráfico que me gusta bastante está en inglés pero bueno tenemos hasta los hasta los 11 años que son niños y a partir de los 12 hasta los 20 se los considera adolescentes y luego a partir de los 20 ya adultos como vemos la parte de niños es de 11 de perdón desde los 5 hasta los 11 años y tenemos que trabajar en unas cualidades físicas bastante generales de acuerdo sobre todo trabajando la parte un poquito más de resistencia movilidad un poquito de fuerza de acuerdo y potencia y a partir de los 12 sí que ya podemos meter un poco de más de carga específica de acuerdo y lo que quiero que veáis es la diferencia con las chicas vale con las mujeres en las chicas sólo se estima que hasta los 9 años son niñas a partir de los 10 años ya se considera adolescentes entonces tenemos que hacer entrenamientos diferentes o trabajar esas capacidades físicas esas cualidades físicas de una manera más específica antes en chicas debido a su desarrollo de acuerdo y porque veis que la adolescencia en las chicas dura hasta los 19 dura un año menos y luego ya son adultas eso es eso viene porque las las niñas siempre suelen crecer antes y se desarrollan antes que los chicos es es biología y está así hecho no podemos no podemos cambiarlo y por tanto podemos empezar a trabajar estas 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 cualidades un poquito antes vale y lo que también quiero que veáis en las chicas que me parece muy interesante y que yo creo que no le damos se está empezando ahora a dar importancia al ciclo menstrual de acuerdo como vemos ahí tenemos un ciclo menstrual un periodo fértil una evaluación una menstruación un periodo menos fértil de acuerdo la menstruación tenemos que hacer ejercicios más suaves de acuerdo esto a lo mejor es un poco complicado hacerlo con con menores de acuerdo porque a lo mejor pues los padres no dicen oye estas preguntas no las tengo que hacer o no tienes por qué hacer estas preguntas estás invadiendo la intimidad de mi hija etcétera entonces yo creo que si se lo explicamos y les damos unos argumentos sólidos creo que podemos ganar mucho a la larga porque si nosotros estamos haciendo un entrenamiento muy duro muy intenso y nuestra la fisiología de nuestra el físico de nuestra jugadora no no es capaz de hacerlo entonces al final estamos entrando mal no luego la fase del periodo fértil sí que deberíamos hacer más trabajo de fuerza de acuerdo y luego en el periodo menos fértil y que un trabajo más de resistencia para perder grasa o hits o intentar hacer un periodo de déficit calórico aquí también tenemos cómo afecta la menstruación de acuerdo en estas cuatro fases creo que es bastante visual en la primera fase más estrógenos más fuerza hasta ahí estaríamos hablando del periodo fértil luego la fase de evaluación tenemos mucha más fuerza mayor carga hormonal y luego la frase premenstrual que retiene líquidos aumenta el progesterol el cuerpo responde peor al ejercicio entonces ahí tenemos que ser un poco conscientes de cómo lo tenemos luego la fase menstrual que tenemos que hacer una no realizar actividades con que requieren mucho oxígeno a lo mejor ahí esa semana o esos días hay que en vez de entrenar una hora y media deberíamos entrenar una hora y con esfuerzos un poco más cortos un trabajo más de media pista un poco poco más liviano también dependiendo de nuestra de dónde estamos en la temporada y lo que queremos hacer por supuesto pero que estas cosas hay que tenerlas en cuenta sobre todo con equipos familiares que me parece bastante interesante y que no lo tenemos en cuenta tanto el preparador físico como el entrenador y al final tenemos que trabajar los dos de una manera conjunta no tenemos aquí los factores de rendimiento la resistencia tenemos diferentes tipos de resistencia de base específica fuerza explosiva resistencia la velocidad la fuerza fuerza máxima fuerza explosiva resistencia la fuerza la velocidad las diferentes manifestaciones como hemos visto antes la aceleración resistencia la velocidad velocidad la velocidad gestual flexibilidad morida articular y elasticidad muscular la flexibilidad yo la doy bastante importancia no solo estiramientos pasivos los estiramientos de antes de entrenar sino todo el tema de movilidad movilidad de los hombros movilidad de la cadera a través de estiramientos dinámicos o ejercicios específicos para morizar y para calentar yo en una sesión nunca estiró antes me parece que es contraproducente sobre todo si vamos a entrenar baloncesto al final el estiramiento son 10 15 segundos de un estímulo a un músculo donde estamos relajando y luego vamos a hacer sprints vamos a hacer contraataques 3x0 oleadas entonces no creo en estirar antes siempre recalco antes de una sesión de baloncesto una sesión de fuerza de gimnasio de acuerdo creo que hay otro tipo de trabajos bastante más más interesantes bueno según unos hay unos autores os he puesto aquí varios para más o menos que lo sepáis calleja enterrados estos son los que los factores de herramienta que es la prevención de lesiones el rsa que es una capacidad de repetir sprints a lo más rápido posible y con el menor tiempo de descanso que al final es el baloncesto nosotros hacemos 20 segundos de trabajo intenso hay una fuera hay una falta se saca otros 20 segundos 15 segundos paramos tiro libre un minuto de descanso se acaba el cuarto al final yo creo que el baloncesto es una capacidad de repetir y el que capaz el que mejor pueda repetir estos esfuerzos con la menor menor tiempo de descanso es el que se va a llevar el ritmo del juego sobre todo en categorías de formación donde hay equipos que son muy físicos y ganan por el físico luego cuando ya son juniors o ya se han terminado desarrollado todos los jugadores eso ya se va equiparando se va igualando pero por ejemplo en cadetes si tú tienes un equipo muy físico y aunque no tengas talento no tengas buenos si tú eres capaz de sacar a tu contrincante en el tercer cuarto o antes de que empiece el último cuarto habrás ganado ese partido de acuerdo es mi opinión a lo mejor otros piensan diferente no me creo que se puede hablar no y luego recuperación del entrenamiento y de la competición los factores determinantes según chavichelin chavichelin si no le conocéis es el preparador físico jefe de los antonio spurs de acuerdo dice que las acciones de velocidad y resistencia a la velocidad es decisivo desarrollo de la fuerza muscular dinámica estática se producen en situaciones concretas de juego donde se juntan gran cantidad de saltos esto lo dice alejandro vaquera que no sé si de conoceréis de allí de león es profesor de la de león también es el responsable de los árbitros fibra y que les lleva la preparación física a todos los los árbitros vamos a hablar un poquito de la resistencia de acuerdo perdón bueno aquí tenemos la resistencia vale en esto no tienes que saber pero más o menos para que os sirva de guía es bastante grande de acuerdo esto pues un preparador físico lo tiene que saber más o menos de memoria pero más o menos para que veáis no tenemos diferentes tipos de resistencia de base como hemos hablado antes la resistencia de base que nosotros tenemos que trabajar es la 3 de acuerdo mejorar la capacidad de recuperación facilitar el entrenamiento técnico táctico aumentar la capacidad física disminuir lesiones mejor mejorar la tolerancia psíquica al esfuerzo mejorar condición bueno muchas y aquí tenemos que trabajar los diferentes métodos luego hay unos métodos de entrenamiento aquí tenemos resistencia corta resistencia media etcétera esto luego lo vamos a ver de una manera mucho más específica pero lo que quiero es que veáis y podéis hacer una tarea acorde a lo que queréis trabajar porque yo veo veo cosas como por ejemplo contraataque de 3 por 0 y vuelta 2 contra 1 20 minutos haciendo esto a lo mejor no vale para nada porque a lo mejor hasta el minuto 7 es factible a partir del minuto 7 ya no tiene ningún efecto en nuestros deportistas o trabajar rueda de la muerte 2 minutos o trabajarlo 15 no yo 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 veo estas cosas a veces y digo el por qué dice no porque siempre lo hemos hecho así digo bueno pues a lo mejor no estamos trabajando de la manera adecuada no porque muchos entrenadores a mí me ha pasado al principio hacíamos las cosas que nos han hecho a nosotros no a mí me entrenaban y me decían a correr y a correr 25 minutos porque voy a correr 25 minutos a un campo dando vueltas a un campo de baloncesto en la misma dirección a lo mejor es mejor hacer una rola a muerte 5 minutos descansamos dos para hacer unos tiros libres volvemos a hacer otros 5 minutos por el otro lado cambiamos estímulos yo creo que al final la resistencia se tiene que trabajar en el campo siempre que se pueda siempre que podamos no y bueno aquí está un poco como vemos queremos hacer un poquito corto largo aquí pone todo lo los métodos que tenemos que entrenar en la de abajo aquí y demás pero bueno esto es un poco para que lo lo tengáis un poquito en cuenta lo que queremos tener no aquí tenemos un jugador se llama y tocó fue jugador mío en esta temporada no hace dos temporadas en leboro es internacional por por holanda espero que se vea bien porque ya se cortaba un poquito el vídeo y ahí tenemos un trabajo de resistencia de acuerdo el jugador tiene que ir de un cono a otro volver hacia atrás ahora tiene que ir hasta el medio campo de acuerdo vuelve toma una decisión el compañero dice hacia delante tiene que hacer un mate de acuerdo si le tuviera que abrir hacia el otro lado pues haría un tiro o otro tipo no lo vuelvo a poner hacia adelante recupera vuelve a correr hacia adelante de acuerdo aquí le podemos meter el estímulo que queráis más rápido menos rápido dependiendo lo que queramos trabajar de acuerdo y terminamos con una bandeja un tiro corto eso ya dependiendo de este jugador este jugador pues era un finalizador llegaba muy bien a mate pues combate hay otros jugadores que no no realizan entradas pues un tiro de media distancia o se pueden abrir al triple de acuerdo aquí tenemos otro de resistencia que yo creo que también es bastante explícito lo que tiene y lo que sí que vemos un poquito más los diferentes métodos de acuerdo pues métodos y al final lo que tenemos que trabajar nosotros son estos un poquito perdón los intervalicos o de repeticiones de acuerdo porque al final son los que tenemos esto pues sería un poquito más perdón en pretemporada un poquito más continuo variable que luego veremos de acuerdo intentar siempre tener un poquito estos 15 60 segundos 2 7 minutos de acuerdo por ejemplo hacemos una rueda de la muerte de 5 minutos de acuerdo luego la pausa bajar de 120 pulsaciones como haría yo 120 pulsaciones tiramos tiros libres que al final es un estímulo que se asemeja que el capaz que el jugador sea capaz de bajar esas pulsaciones que pueda tirar bien les decimos tirar dos en cada aro y luego volvemos otra vez a esos dos otros 5 minutos por otro lado y al final un entrenamiento ideal sería entre unos 35 y 45 minutos ese trabajo de resistencia si estamos trabajando resistencia hoy quiero hacer un físico pero no quiero correr pues con ruedas diferentes ruedas de tiro etcétera y lo podemos intentar integrarlo dentro de nuestro de nuestro deporte y al final estamos haciendo tiros estamos haciendo entradas nos vale para trabajar la capacidad física nos sirve para hacer un trabajo técnico como puede ser entradas tiros diferentes tipos de entradas diferentes tipos de tiros eso ya cada uno el que quiera aquí tenemos un circuito de acuerdo donde cada jugador tiene que hacer diferentes postas tenemos aquí a rowel que ahora juegan al mansa el devoro haciendo diferentes cambios de mano de acuerdo se ha parado luego lo oponer tiene que ir esquivando por debajo etcétera tenemos allí al fondo aquí tenemos a jote que tenemos a buscar a creo que es oscar alvarado a no es madrionis que está ahora en melilla tenemos aquí otro cambio de mano vuelve tenemos ahí una escalera y aquí a la izquierda tendríamos en la anterior que estaba ahí yito de acuerdo volvemos a ver diferentes al final que se trataba cada aposta la tenían que hacer dos veces una vez que hicieran esa aposta dos veces pasaban al siguiente elemento de acuerdo luego lo veremos lo veremos un poco más en la estructura de la sesión para que lo veáis bien aquí tenemos los de la fuerza de acuerdo esto ya más para preparar físicos pero quiero que lo que lo veáis todos los diferentes tipos de métodos para entrenar la fuerza que al final todo el mundo dice pues tres rondas de 10 y ya y ahí te quedas o cuatro rondas de 12 y siempre es el mismo estímulo dependiendo de la temporada pues hay que trabajar unas cosas u otras y esto luego lo podemos meter a la parte de la cancha de acuerdo aquí tenemos aquí estoy yo explicando un poquito un circuito de fuerza aquí tenemos al reyes haciendo un trabajo de fuerza en el cual tiene que ir apoyándose en un pie vale está trabajando aterrizaje sobre unos foam vale y tiene que aprender a aterrizar y a saltar con ese pie y además lleva un balón de tres kilos de acuerdo va hacia un lado con el pie derecho y vuelve con el pie izquierdo son ejercicios muy muy sencillos aquí tenemos el mismo está max más hoff garner que tiene que ir con el mismo pie aquí tenemos otro estímulo diferente para que cuando salte esa musculatura vuelva a estimularse y luego ya saldría corriendo y aquí por último tenemos un ejercicio con sergio de la fuente que está votando me acuerdo un poco más de coordinación pero que sí que intento meter en estos ejercicios de fuerza un poco de trabajo con balón para que no se les haga tan tan pesado a los jugadores no tenemos una coordinación un ladder podemos saber tiene que ir votando de manera alternativa y en la vuelta tendría que venir a hacerlo de una manera simultánea pero bueno dependiendo el nivel del jugador por ejemplo pues en un poste es un poco más complicado no tiene tanto manejo pero un base se lo podemos poner muchísimo más difícil un jugador que tenga un manejo mucho más grande del del balón aquí tenemos a jota de acuerdo a ver haciendo el lanzamiento sobre una base inestable con un balón de tres kilos como podéis ver entonces él salta y quiero que os fijéis cómo trabaja toda su musculatura cómo trabaja esa capacidad de equilibrio de acuerdo cómo se tiene que ir reequilibrando al final en el baloncesto tienes que estar reequilibriándote todo el tiempo tú puedes entrar en canasta y tienes un golpe y toda toda musculatura tiene que saber reaccionar en el menor tiempo posible de acuerdo por eso le pongo en una base inestable este es un es un nivel bastante bastante complicado porque no es un bosu si os dais cuenta no es estable no es un semicírculo de acuerdo entonces tenemos que ir variando de acuerdo lo pongo ahí un poquito más rápido para que veáis al final como es en tiempo real aquí tenemos a max y a cristian uta haciendo un trabajo de fuerza compensatorio en el que están trabajando sobre un solo pie con cambio de mano de acuerdo esto serán las diferentes puestas tenemos ahí cambian de pie cambian de mano estamos trabajando equilibrio prevención de lesiones tanto a nivel articular y estamos trabajando el bote trabajo de fuerza de bote que hay veces que no sabemos cómo trabajar el bote no coger fuerza de esta manera lo podemos hacer luego esto lo vamos complicando bastante no podríamos hacerlo con los ojos cerrados podríamos a trabajar con un balón más pesado podemos trabajarlo haciendo sentadillas subiendo y bajando a la vez vale aquí tenemos un trabajo de fuerza máxima de fuerza perdón de fuerza explosiva donde son siete ocho segundos a máxima velocidad hay un jugador que está tirando de unas gomas de acuerdo y otros dos sujetando entonces bueno aquí lo hacíamos como como podíamos no teníamos trineo pues rompíamos el el suelo bueno entonces al final nos tuvimos que reinventar un poquito no hay un jugador con una goma y otros dos sujetando con la otra y tiene que llegar a la línea 625 lo más rápido posible son esfuerzos de unos 67 segundos las piernas queman muchísimo y al final hacemos un trabajo sin tanta carga y con un índice lesional mucho menor que podríamos tener no a sobre todo si estamos haciendo trabajo de sentadillas o peso muerto aquí tenemos rector parras que creo que está entre no con nosotros en el de plata echándose una mano entonces ahí tenemos un trabajo de fuerza con un trabajo de flexión desde burpi no al final los postes al final nos caemos al suelo entonces tenemos que ser capaces de levantarnos y de caernos lo antes posible tenemos un trabajo que puede ser en defensa moviendo brazos no va al suelo pues se cae le dan un golpe tiene que ir rápido levantarse y volver a moverse pues en una zona le ponen un bloqueo se cae cualquier cosa entonces yo creo que estos ejercicios son bastante tienen bastante de transferencia nuestro nuestro deporte de acuerdo si pasamos a la siguiente vale aquí por ejemplo tenemos lo que os decía antes trabajo de postas si tenemos muchos jugadores dependiendo pues tenemos abdominales en el segundo tiro en suspensión depende de nuestros recursos podemos hacer más o menos saltos a la patacoja entradas a canasta bote de protección entradas por el otro lado flexiones de brazos sprint saltos en cuclillas no y aquí tenemos pues dentro de la cancha como sería en el 1 pues un es la lo en el segundo saltando de lado a lado tercero podemos saltar estas vallas o haciendo es la lo también dependiendo saltos a la patacoja aquí trabajo de escaleras con 1 o 2 balones hacia delante hacia atrás como queráis hay multitud de ejercicios y por último una finalización podemos trabajar bloqueo directo con un jugador yo le pongo el bloqueo sale dependiendo del estímulo que pueda entrada aro pasado tiro etcétera entonces al final creo que este tipo este tipo de trabajo para trabajar sobre todo resistencia nos viene muy bien porque estamos trabajando seis elementos técnicos tácticos integrados y tenemos a los 12 trabajando a los a 15 jugadores los que tengamos trabajando todos a la vez al final el tiempo útil es muy importante nosotros tenemos sólo una hora para entrenar cuanto mayor tiempo estemos utilizando ese tiempo mucho mejor más le vamos a aprovechar y más van a progresar nuestros jugadores y si por ejemplo quedamos 10 15 minutos antes de entrenar y empezamos a hacer un trabajo de calentamiento etcétera pues luego cuando tengamos que entrenar a entrar a la pista ya podemos entrar de acuerdo y siempre más o menos vamos a intentar ponerlo de la misma de la misma manera no yo siempre ponía al final una finalización siempre ponía un slalom aquí ponía otro slalom aquí la prevención aquí más trabajo pliométrico entonces para que sobre todo los jugadores que vean el circuito y digan ah pues mira aquí siempre pum 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 y más o menos tenemos aunque podáis variar los ejercicios pero que siempre tengan una estructura siempre primero slalom siempre segundo prevención tiro a canasta pero al final siempre si cada día lo vamos variando los niños o los chavales no se van no se van a enterar de acuerdo aquí tenemos otro no diferentes ejemplos como podéis ver vale y aquí pues por ejemplo tenemos una foto de acuerdo aquí tenemos cuadros terminando aquí jugadores encima trabajando el bote trabajando el equilibrio y aquí igual tendría que hacer cambios de mano votando con una mano votando con la otra etcétera yo creo que es bastante interesante sobre todo con niños pequeños para hacérselo más dinámico y más divertido y que estén al final durante una hora o media y ahora que dure este estos ejercicios todo el tiempo con el balón utilizando el balón vale bueno aquí tenemos velocidad igual vale no me voy a detener mucho dependiendo del tipo de velocidad que queramos esto ya más preparados físicos y más o para que tengáis un poquito aquí tenemos a un ejercicio que trabajamos con paracaídas de acuerdo mirad aquí en este lado hay un cadete que está entrenando pues nosotros utilizamos este sitio a la hora del físico de acuerdo aquí podemos gracias a los móviles que ahora tienen cámara lenta pues podemos ver también un poquito si hay algún preparador físico tenemos pues vemos un poquito también la técnica de carrera no yo creo que es bastante interesante trabajar con estos paracaídas cuestan 15 euros 20 euros y yo sí que les he sacado bastante bastante rendimiento porque en el fútbol se usa más el trineo pero nosotros no podemos arrastrar un trineo por el parque o por la pista la reventamos no se rompe entonces bueno aquí podemos ver como no ataca bien el pie sino hace un poquito de gira tiene un poquito de inversión de acuerdo lo que veáis bien mira ahí tiene cierta tendencia a meter el pie de acuerdo entonces eso si tiene un mal apoyo pues puede ir podemos ver no estoy ya es un poquito más para temas de biomecánicas y demás pero sobre todo podemos grabar un jugador y ver si como se corre bien si mete las rodillas para intentar tener un menor las menos lesión lo ideal sería tener siempre un un preparador físico en el club que tenga una estructura sea dependiendo de él el tema del presupuesto que tengamos bueno aquí tenemos un ejemplo muy claro de edad biológica y de edad cronológica yo soy este yo soy feliz alberto de acuerdo yo con 13 con 13 años media 150 después de esa temporada me di 153 al año siguiente en cada primer año empecé midiendo 154 y terminé midiendo 157 mis compañeros medían 190 175 185 188 175 176 184 luego había más pero quiero que veáis la diferencia todo el mundo me sacaba 20 centímetros o más yo nací el 5 del 9 del 90 y richi que me saca casi 30 centímetros nació el 18 del 9 del 90 yo soy mayor que él pero él me saca 30 centímetros creo que esto es bastante importante los dos hemos nacido en un periodo de tiempo muy corto en casi igual pero él en relación a mí me saca 30 centímetros este soy yo este soy yo vale y aquí está donde está richi aquí está richi este jugador se llama david viruega tiene 13 años en este yo tengo 15 david viruega media 2 metros con 13 años yo con casi 16 media unos 60 de acuerdo esto esto es una reflexión he puesto en mi caso propio porque creo que es bastante importante de acuerdo yo era yo me desarrollé bastante tarde en comparación con mis compañeros si veis aquí en la rodilla ya tengo algo tengo desplazamiento de la rótula en mi pierna izquierda de acuerdo me pasó con 15 años porque os digo esto porque luego vienen las lesiones no podemos entrenar a una persona o un jugador que su edad biológica puede ser 13 años con uno que tiene ya una edad biológica de 16 años esto lo vemos bastante sobre todo en campeonatos de españa donde hay un alevín que mide dos metros y el alevín de al lado mide 150 de acuerdo eso lo vemos bastante quiero ver también el tema de lesiones en el baloncesto donde se donde se dan más no más o menos muchos más en la en el tren inferior de acuerdo un 46 por ciento en la superior es no tanto y en el tronco igual nada es muy poquito esto suele ser sobre todo por golpes cuando se caen los chicos que sean un golpe y demás las mayores son tendinitis en los hombros tendinitis la muñeca rotura de ligamentos sobre todo muchísimo muchísimo esguince en el tobillo de acuerdo aquí vemos como es un 29 por ciento en los no el tema de rodillas el tema perdón el tema de tobillos esguinces de tobillo al final es lo que tenemos aquí tenemos las más frecuentes esto es un estudio sacado de de sánchez jover y gómez de la casa en el 2008 donde en españa en las edades de formación de acuerdo tenemos un 43 por ciento en contacto con otro jugador un 35 por en caída y sólo un 21% en sobrecarga de acuerdo es bastante en baloncesto de formación en eeuu también como veis es bastante parece es bastante parecido al final las estadísticas y el mecanismo de lesión al que tenemos en nuestro deporte no aquí vemos ricky rubio que se lesionó cuando se lesionó por primera vez contra lakers cubriría que fue por un golpe en la rodilla que tuvo al final se rompió y luego aquí tenemos el esguince de tobillo que como veis como os he dicho antes tiene hasta un 25 por ciento de incidencia en nuestro deporte si luego esto no lo curamos bien o no hacemos un buen protocolo para volver a las canchas este jugador que se ha podido lesionar con 13 14 años una caída pues va a tener se va a estar lesionando siempre y yo creo que es bastante interesante aquí tenemos unos factores por ejemplo en esta imagen podemos ver muchísimas muchísimas podemos ver aquí este valgo aquí una falta de trabajo neuromuscular clarísimo una pierna va hacia un lado otra va hacia otra una alteración bueno tenemos muchísimas esto ya dependiendo de cada jugador no y sobre todo con la fatiga cada vez cuanto más fatiga tengamos peor vemos unos factores extrínsecos como hemos dicho antes la lesión fatiga un calentamiento mal hecho mala movilidad o flexibilidad muchas fibras rápidas desequilibrios entre un lado y otro el desequilibrio creo que es bastante interesante si yo tengo una fuerza de 12 en una pierna y el otro tengo una fuerza de 4 voy a tener lesión seguro seguro porque hay una una diferencia abismal lo suyo sería entre 1 y medio 2 como muchísimo para que sea indicio lesión al baja una mala postura toda la tensión en un tono muscular no adecuado creo que el tema de malas posturas es fundamental nuestros jugadores están cinco o seis horas en clase más luego en otras tres o cuatro horas en casa estudiando móvil ordenador playstation creo que el trabajo postural es básico ahora mismo ello es donde más incidio en la calidad del movimiento y en la postura tanto en mis jugadores de profesionales como cuando voy a trabajar con jugadores en la formación y luego bueno los extrínsecos que aquí a nosotros no nos no nos atañe en exceso porque al final trabajamos en una cancha que esa cancha está marcada a lo mejor el fútbol el rugby deportes que están al aire libre sí que sí que pueden afectar mucho más no la importancia de la competición pues no es lo mismo estar en nuestra en una liga doméstica que en un campeonato el tipo de terreno siempre vamos a jugar en parqué en el momento de la competición como hemos hecho el mismo material no es lo mismo jugar en canarias a las 12 de la mañana que jugar en soria a las 5 de la tarde de acuerdo aunque sea verano de acuerdo el clima también más húmedo menos húmedo etcétera y bueno al final el material las canastas aunque sean de diferentes marcas al final siempre estaba 305 y es la misma la cancha es igual mide lo mismo aquí bueno porque aquí tenemos un ejercicio con juniors de primer año cuando estaba en el colegio lourdes como veis también estamos trabajando por por estaciones y estamos trabajando un poquito las salidas las explosiones la capacidad de fuerza explosiva y tenemos que trabajar unas cinco repeticiones si no me recuerdo mal y tenemos un ayudante mío le golpeaba en el aire para hacer para simular una falta no vamos a ver mi jugador recibe recibe el contacto a lo mejor es un poco duro el golpe pero bueno es que al final este chico entraba muy fuerte y se llevaba unos golpes tremendos entonces entra y al final como veis el chico nunca rehúye el contacto que creo que es lo más importante no tener miedo al contacto si tú ya vas con miedo ya te vas escondiendo yo creo que hay que ir duro siempre aunque te encuentres a gente mucho más grande y mucho más fuerte de acuerdo ahí tenemos este es un jugador de cuatro veis la caída la subida otra vez porque trabajamos esto no al final todo trabajamos está esta entrada por línea de fondo con un poquito de bombita y demás entonces al final este jugador es capaz de realizar ese movimiento ese rsa que hemos trabajado antes en el menor tiempo posible de acuerdo y aquí lo importante no era meter la canasta aquí lo importante era terminar el movimiento y terminarlo bien arriba que la metía perfecto pero estamos trabajando otro tipo de cosas si quisiera que el jugador metiera la canasta no pondría este elemento no no metería el contacto sólo metería delante atrás recibir y meter la canasta pero como estamos haciendo otro tipo de trabajo el ejercicio cambia de acuerdo sólo queríamos trabajar eso porque al final éramos juniors de primer año que nos enfrentamos a juniors de segundo año y era gente mucho más grande y mucho más fuerte que nosotros teníamos que intentar simular esos contactos que teníamos luego en nuestro en nuestro partido y prepararles lo mejor posible vale ahí tenemos un poquito un registro de lesiones que os he puesto no para saber un poco cómo vamos ese club de baloncesto que era en el año 2015 2016 pues podemos poner la fecha el jugador el parte médico cómo se lesionó el tiempo aproximado de baja dónde se produce el tratamiento y las sobresalubraciones creo que también hay que tener en cuenta a la hora de entrenar las clases de educación física y lo que están trabajando luego esto os lo explicaré un poquito más adelante pero al final tener una hoja de registros nos va a ayudar a oye pues este jugador se lesionó hace tres meses en el tobillo y ahora se ha vuelto a lesionar y se ha lesionado en la misma acción y se ha lesionado en un partido o en un entrenamiento yo creo que es bastante importante tener datos porque luego los datos nos van a ayudar a comprender las cosas cuando se lesionó en febrero o en enero sé que fue en un partido pero no sé cuándo entonces claro hay que saber con total exactitud cuando se lesionó jugador el tiempo que estuvo etcétera no porque esto luego no nos va a ayudar si nuestro club pues tenemos un fisio o tenemos una clínica con la que tengamos un acuerdo pues muchísimo mejor no porque ese jugador oye me he caído y tengo el tobillo muy se me he hinchado directamente al fisio que lo trate que valore y que cuanto antes pueda tener un tratamiento mucho mejor para perder ese jugador no aquí esto es una escala de borde una escala de pere que es para saber un poquito la carga no es una es una escala de esfuerzo subjetivo que le podemos preguntar al jugador oye hacemos un ejercicio por ejemplo una rueda de la muerte con dos apoyos y los apoyos tienen que ir al otro lado oye pues yo creo que yo como entrenador creo que es un ejercicio de 5 a 6 duro y voy al jugador y me dice juega estoy reventado no puedo es máximo el máximo tiene que ser que no puede más pues aquí a lo mejor en nuestra carga estamos confundiendo la percepción de nuestro esfuerzo con el que tendría un chico de 14 15 años o una chica y porque si yo creo que estoy planteando esto pero en realidad es esto y luego voy a meter un ejercicio que yo creo que es esto y es mucho más a lo mejor el jugador no puede y después tenemos lo que hemos dicho antes las lesiones esta escala muy sencilla pues bajar oye como de 0 a 10 poco a poco todos los días un ejercicio oye de 0 a 10 como ha sido de cansado de duro este ejercicio pues ha sido 6 le preguntas cada día dos o tres diferentes oye pues mira yo creo que este ejercicio es verdad yo le tenía puesto como un 5 un 6 pero es un 8 bueno pues lo vas cambiando y lo vas regulando para al final poder tener una especie de entrenamiento lo más lo que más se parezca al esfuerzo del jugador no al final son ellos los que te dicen oye pues hoy hemos entrenado ha sido durísimo y tú dices pues yo lo tenía como como suave eso me ha pasado alguna vez este año que creíamos que iba a ser un entrenamiento en torno a un 6 un 7 y al día siguiente me dicen los jugadores joder estoy reventado es que no he recuperado de ayer a hoy entonces decimos joder pues a lo mejor hay que variar un poquito o modificar los tiempos tanto de descanso como de tiempo del ejercicio y aquí luego por ejemplo si tenemos pulsómetros pues podemos ver un poquito los tantos porcientos de la frecuencia si tenemos un jugador que puede entrenar con pulsómetro pues perfecto y lo vamos viendo que luego nos pase la estadística decimos pues del minuto 0 al minuto 10 estuvimos haciendo este ejercicio y estuvimos al 60 descansamos dos minutos y bajó hasta el 40 luego tuvimos este otro y al final podemos ver un poquito esto siempre que lo podamos si no pues con una escala de borg es mucho mejor aquí tenemos perdón aquí ya empezamos con los microciclos vale esto es un microciclo del real madrid de la perdón de la cantera del real madrid vale ahora os explico un poquito porque veis mucho vale vale y el jugador vale esto nos lo contó el otro día carlos sosa en una en una conferencia que él hizo y yo pues lo lo cogí porque me pareció bastante interesante estos son jugadores de cantera del real madrid si el jugador ha jugado el domingo o el sábado y tiene que hacer un tratamiento preventivo o trabajo perdón trabajo de de fisio a las siete un lunes a siete y media de la mañana vaya al fisio a tratarle luego va a clase a las seis y media hacen un trabajo preventivo pues trabajo de manera más específica trabajo de lesiones etcétera luego hacen un trabajo de fuerza o un físico y luego hacen un entrenamiento técnico táctico de carga baja al día siguiente lo mismo pero por la mañana hacen un trabajo físico un trabajo más preventivo ya por la tarde otra vez sesión de físico y una carta una carga alta de entrenamiento el miércoles descansan el jueves vuelven a repetir un trabajo más metabólico de acuerdo más parecido a lo que sería un partido y luego el viernes ya no hacen tratamiento por la mañana luego un preventivo más individual cada uno pues si ha habido un jugador que tiene descompensación otro un trabajo de escoliosis un trabajo más trabajo solo para ese jugador para él una carga baja y luego tratamiento de fisio al día siguiente si tienen partido partido sino un trabajo compensatorio descanso y más preventivo y al día siguiente igual esto es el real madrid esto es algo que nosotros no vamos a hacer porque porque no somos el real madrid ni entrenamos tanto creo yo no tenemos los objetivos y ahora os voy a poner mi micro ciclo el año pasado en la flecha con un junior o con un primera nacional entrábamos tres días a las siete teníamos físico hasta las ocho y de ocho a nueve y media baloncesto el martes descansamos el miércoles lo mismo perdón el jueves descansamos y el viernes dependiendo dábamos de descanso o hacíamos físico si jugamos el domingo había media hora de físico trabajo más compensatorio trabajo más de activación cosas que no hayamos podido trabajar en los días anteriores siempre y cuando no no crean puedan recuperar no para después hacer un buen entrenamiento y luego jugamos un partido de acuerdo entonces al final yo creo que esto es lo que más se asemeja a nuestro a nuestra estructura nuestro o a nuestras canteras donde estamos trabajando tres días de entrenamiento a lo mejor tiene alguien un cuarto aquí o aquí pero tened en cuenta si aquí tenéis un cuarto día tenéis uno dos tres y cuatro días seguidos o descansamos uno y tenemos otro seguramente si jugamos el domingo yo como entrenador quiero hacer un sábado tiro por la mañana al final tened en cuenta que vais a hacer uno dos tres cuatro descansamos un poquito y cinco con solo con una tarde de descanso entonces yo creo que es excesivo para dependiendo la categoría o lo que queramos hacer aquí tenemos un calentamiento os he puesto un programa de ejercicios de calentamiento para prevenir lesiones que podemos utilizar hoy pues yo no sé hacer un calentamiento llevo un año entrenando y hago el mismo entrenamiento y todos mis jugadores se lesionan pues yo creo que al final teniendo esto es bastante sencillo para realizar y es bastante pues carrera ida y vuelta hasta el medio campo no hay falta que sea 30 segundos ni nada un poquito de técnica de ejercicio paradas esos pivotes que tenemos unos saltos monopodal bipodal un poquito de trabajo de equilibrio pases con un balón pases con dos balones sobre un apoyo etcétera luego un poquito sí de fuerzas un poquito de medias sentadillas un poquito de trabajo de rebote estancadas un poquito de extensión flexión de tronco aterrizaje el trabajo de perdón trabajo reactivo etcétera bueno si tenéis un preparador físico mucho mejor si no con esto yo creo que para trabajo de cantera es suficiente luego ya si tenéis equipos un poco más especializados o que más a nivel autonómico y demás como es nuestro caso yo creo que tenéis allí un preparador físico que os lo hace bastante bien de acuerdo luego tenemos una sesión importante la recuperación como hacemos la recuperación lo que tenemos que hacer 30 minutos después una hora después y 24 horas después de un partido muy intenso un entrenamiento no esto me gustó mucho lo hizo Alberto pdpdc 1990 me gustan mucho las infografías porque creo que dan bastante información y se ve bastante clara no pues podemos elegir dos cajas y una blanca y tenemos diferentes estrategias por ejemplo un jugador no le gusta estirar pues que haga agua fría de acuerdo que coma el hidrato de carbono la proteína puede ser un plátano puede ser fruta puede ser un muesli de acuerdo no tenemos que comprar esos botes que tenemos si tenemos acceso a ellos pues mucho mejor pero con una fruta un muesli etcétera bien una hora después igual bebida hidratante comida luego masaje si no pues medidas de compresión esto también dependiendo de ya el presupuesto que tenga el club si el club tiene un fisio tiene una sala de fisio pues mucho mejor si no unas medias compresivas perdón unas medias compresivas van en 20 euros no me acuerdo la marca Pro David o Mac Pro o algo así se llamaba unas tiene bastante buenas Nike también tiene unas muy buenas y luego 24 horas después igual dependiendo siempre las dos las dos negras y un poquito sobre todo esto pues para temas de cuando tengamos Final Four campeonatos de España torneos donde el entrenador a lo mejor no sabe que hay que hacer y está el solo oye pues mira me pasaron esto y puedo hacer este tipo de estrategias y al final es mucho mejor porque lo importante ahora mismo es recuperar aquí tenemos a a este que lo tenéis que conocer que es Greggan que ha jugado con vosotros un tío increíble ahí lo tenéis con una camiseta del País Vasco un tío fenomenal y atrás a Sergio de la Fuente pues están ahí después de un entrenamiento haciendo baño de hielo el baño de hielo unos 15 grados así si tenéis jugadores de raza africanos o afroamericanos etcétera el agua no puede estar tan fría porque tienen menos grasa de acuerdo tienen menos grasa en la entre la piel y la musculatura de acuerdo entonces que esté un poquito más más caliente aquí tenemos a a Jaime que es el prepa es prepa y fisio del obradoiro con Juan Rubio digo con Guillén Rubio trabajando un poquito esa prevención de lesiones luego el foam que foam tenemos que usar pues hay uno antes y otro después pero bueno con porque dan diferentes estímulos pero bueno a mí yo creo que con que tengamos uno me parece me parece suficiente ¿no? y luego también tenemos aquí la parte de los que si tenemos esta esta es la que tenemos nosotros pues la pongo me parece que va bastante bien ¿no? se venden en farmacias o en web sin problema tenemos un farle ¿vale? el farle podemos hacerlo esto es una en pretemporada en terreno tiempo de paso en pulsaciones en grupo etcétera pongo aquí un reloj porque es bastante interesante que los jugadores puedan tener un reloj pues si tenemos que hacerlo por tiempo por minutos una Fitbit que nos va a dar el trabajo o un Garmin o un Apple Watch lo que queráis ¿no? pero que si que puedan ver un poquito el tema de pulsaciones y aquí tenemos un farle que hicimos nosotros hace ya bastante tiempo con el primera nacional la flecha tenemos 5 esto en una sesión por la mañana y por la tarde hacíamos solo tiro trabajo técnico de tiro ¿de acuerdo? o trabajo de técnica individual teníamos 5 minutos al principio y 5 minutos al final más o menos un trabajo suave un poco activo luego teníamos 30 segundos 20 como veis va variando ¿no? y poníamos un poquito el volumen de oxígeno máximo con pulsaciones lo podéis hacer ¿no? al final más o menos esto es ir al máximo 60 son unas 120 pulsaciones esto son unas 150 más o menos lo podéis hacer por terreno por tiempo cada 30 segundos vamos variando etcétera en grupo van todos corriendo y el primero tiene que pillar al último etcétera ahí va mucha variabilidad ¿no? una sesión de fuerza por ejemplo esto es con el cadete de la flecha el año pasado tenemos esto por ejemplo cuando yo no podía ir pues se lo enviaba al entrenador como veis intento poner siempre fotos de ellos para que se acuerden pues un TRX remo flexiones fútbol más caer arriba zancada con 10 kilos etcétera unas 3 series 2 repeticiones y el tiempo de descanso más o menos lo que tarde el compañero ¿de acuerdo? van siempre lo intento hacer siempre por parejas ¿de acuerdo? ¿por qué? porque al final uno tira del otro y van siempre rotando más o menos intentar hacerlo siempre igual esta es una sesión de un martes como veis tenemos bastante eh trabajo del miembro inferior y un poquito también muy suave como veis en presbancas es bastante suave y en pres de hombro también y 312 en la segunda que es un jueves un jueves como veis ya bajamos a dos series tres y el mismo número de repeticiones hacemos un poquito más de pres de hombro trabajo más abdominal un poquito de trabajo eh de zancada solo este de zancada de piernas trabajo de hombros trabajo otra vez de tren superior con una sola pierna y un cul de bici a los chicos no sé por qué pero les encanta hacer bici no me digas para qué no vale para nada pero les mola entonces si podemos meter este ejercicio mucho mejor y eso como habéis visto hemos bajado un tercio la carga para luego tener un buen trabajo en la cancha más o menos el tiempo que está bueno y esto ha sido la presentación eh muchas gracias a todos por por vuestra atención espero que no haya sido eh muy muy duro eh al final es es muchísimo contenido muchísimo muchísimo entonces no sé eh si tenéis alguna pregunta alguna cosa bueno aquí tenéis mis redes sociales o si me queréis preguntar cualquier cosa o alguna duda o oye Félix me gustaría tener algo de esto la presentación se la ya la la he pasado para que la tengáis todos con los vídeos y demás y si necesitáis algo a mayores pues sin problemas me me preguntáis vale no sé si hay alguna pregunta me decís vale deja deja de compartir porfa así puedo puedo ver quién quien quiera hablar y quién no ah perdón vale yo creo que ya no si bueno alguien dime Robert vale vale a ver quería preguntarte buenas tardes lo primero eh cómo ves tú de importante la hacer una rutina de propio en desde las categorías más pequeñas antes de los entrenamientos categorías pequeñas a cuál te refieres eh pues desde infantiles para arriba porque mini con la flexibilidad que tienen los niños no sé si es si se le saca mucho partido eh pero tú yo creo que es bueno hacer trabajos eh patacoja estás trabajando prevención de lesiones pues votar a la patacoja yo creo que es bastante importante a partir de mini incluso el último año de infantil perdón en infantil y el último año de minis y hacer una pequeña iniciación hacia ese trabajo ¿no? oye pues vamos a coger el balón vamos a ir votando a la patacoja o vamos a ir con el balón sobre la cabeza a la patacoja hacia adelante hasta el tiro libre y volver eso ya por ejemplo es prevención de lesiones estamos trabajando toda la fuerza del tobillo todo ese trabajo eh de reactividad del tobillo y toda esa musculatura intrínseca me parece bastante eh importante meterlo cuanto antes mejor porque al final ya estamos trabajando esa articulación y estamos haciéndolo con un balón luego puedes meter en el sitio votando cambio de mano son ejercicios muy sencillos que yo creo que sí que podemos meter yo creo yo estoy de acuerdo contigo en lo que deberíamos meter pero no prevención eh creo que a lo que vemos eh propriocepción ¿no? eh es meter un boss yo por lo que veo a la gente estoy haciendo propriocepción ¿y cómo lo haces? no tengo un boss yo creo que el boss es un nivel muy avanzado y que podemos trabajar mucho antes tú eh cuando vayas a entrenar si puedes entrenar coge a un niño y pole a botar a la patacoja con el balón y con los ojos cerrados o solo mantener el equilibrio solo con los ojos cerrados ya verás todo ese trabajo de reequilibrio que tiene que hacer para hacer diez saltos con cada pierna y vas a ver y vas a ver la diferencia entre un pie y el otro si quieres lo cronometras a ver cuánto tardas en hacer diez saltos con el derecho a ver cuánto tardas con el izquierdo y ahí vas a ver una descompensación estoy seguro de porque yo lo veo en mis jugadores y no hace falta tanto tanto material para trabajarlo no sé si eh he contestado a tu pregunta sí gracias nada bueno una pregunta cuando has hablado de los circuitos que usabas para trabajar o fuerza resistencia cuando los usas te centras en trabajar por ejemplo un día solo fuerza otro día resistencia otro día velocidad o más o menos procuras trabajar un poco en conjunto cada día con los circuitos es buena pregunta esa por ejemplo nosotros fuerza trabajamos en el gimnasio de acuerdo hago solo trabajo de esto por ejemplo te estoy diciendo en el labor vamos uno o dos días al gimnasio trabajamos fuerza pura luego hacemos las transferencias en el campo si tengo que hacer un circuito como el que habéis visto donde estaban con con los los elásticos que estaban trabajando el bote que estaba trabajando prevención que estaba trabajando la escalera te englobar todo un poco pero sí que intento diferenciar entre más trabajo de fuerza y más trabajo de resistencia en la resistencia sí que puedo meter a veces ese trabajo de RSA de sprints y demás creo que es bastante importante sobre todo porque porque al final si yo estoy trabajando 50 minutos haga lo que haga voy a trabajar la resistencia porque estoy haciendo 20-30 segundos de trabajo descanso otros 20-30 segundos aunque el trabajo a nivel energético sea diferente puedo hacer 20 segundos suaves o 20 segundos a una alta repetición muy rápido pero sí que lo voy variando intento meter estímulos ¿por qué? porque hago imagínate hago la escalera a toda pastilla lo más rápido que pueda y luego les hago trabajar dos tiros libres creo que es bastante importante porque al final tú lo que tienes que intentar hacer es reproducir lo que ocurre en un partido tú te están presionando estás 15 segundos con el balón te la pasan pum, falta estás en bond pues dos tiros tú tienes que ser capaz de intentar que ese jugador cuando después de ese estímulo sea capaz de meter los dos yo lo iría variando yo metería de todo en un circuito como eso has visto donde tienes los slalom metería de todo porque luego luego nosotros entrenamos tenemos el ejercicio el técnico o el táctico vale, vale muchas gracias nada hombre hola Félix gracias por la presentación llevo unas bueno, estas últimas semanas dándole vueltas a al tema de la coordinación oculopédica vale, sobre todo hablando con compañeros que entran en fútbol entonces me gustaría saber tu opinión sobre si sería importante trabajar más esta característica y no solo centrarnos tanto en la oculomanual como por lo menos yo he visto que se suele hacer o solemos hacer vale o sea trabajar más discriminar un poquito más el trabajo lo oculomanual que lo oculopédica al final esa es tu pregunta vale si hablas con los de fútbol te van a decir que es lo más importante porque ellos viven del del pie en baloncesto sí que podemos obtener un poco más de trabajo de pies a la hora de sobre todo el tema de apoyos pasos cero trabajo con postes trabajo en la zona ¿no? yo creo que se nos olvida un poquito ese trabajo pero porque al final nuestro deporte nosotros vamos votando y vamos corriendo vamos caminando no tenemos que llevar un elemento de los pies creo que sí que es bastante a lo mejor estar trabajando en trabajos coordinativos por ejemplo sí que puedo estar votando y golpear un globo se me ocurre ahora mismo es golpear un globo y que no se caiga mientras estoy votando en vez de trabajarlo con la mano trabajarlo con el pie o pasárnoslo entre nosotros ¿no? pues estar votando y hacer un rondo con el intentar hacer diez pases con el balón entre el equipo o que no se caiga el balón ¿no? yo creo que es algo que que enriquece el tema coordinativo de nuestros jugadores pero que no lo no lo damos tanta importancia yo creo que sí que se puede trabajar luego también ten en cuenta si tú lo haces como preparador físico en tu equipo y tu entrenador lo respeta pues perfecto a lo mejor yo llego a mi equipo hemos perdido que nos han dado de 20 y me pongo el lunes a hacer un rondo con los jugadores me dice mi entrenador que qué hago que hemos perdido yo creo que sí que eso en categorías de formación y como enriquecimiento a nivel coordinativo se puede trabajar y en el baloncesto no lo no lo vemos tanto porque nos centramos mucho más en las manos pero al final cuanto más herramientas desea el jugador y más coordinado esté mucho mejor también el otro día estuve viendo una charla sobre talento y decían que aquellos aquellos deportistas que que habían hecho multideporte llegaban más a la élite que sólo el que se había especializado sólo en un deporte ¿no? yo creo que es bastante importante cuanto cuanto más acciones motrices demos a nuestros jugadores mucho mejor sobre todo para enriquecerse vale muchas gracias de nada vale yo tengo yo tengo una pregunta respecto a la propia excepción ¿no? es más es efectivo trabajar durante toda la temporada es mejor sólo fuera de temporada o o como lo yo creo que yo creo que la la propia excepción creo que está encajada dentro de la prevención de lesiones y la prevención de lesiones tiene que trabajarse todos los días yo yo lo lo haría ahí me da igual nivel propia excepción en hombros en tobillo en rodilla yo creo que la prevención de lesiones tiene que trabajarse todos los días yo la trabajo eh todos los días todo trabajo de gomas todo trabajo de equilibrios todos los días con mis jugadores aunque sean diez minutos pero todos los días en la activación siempre meto prevención de lesiones y propia excepción y creo que es fundamental eh trabajarlo o sea por encima de otro tipo de cosas al final tú tienes que tener el entrenador te pide que los jugadores estén eh preparados para entrenar y para jugar le da igual el resto entonces cómo van a estar mejor cuanto mayor prevención y propia excepción hagamos creo que mucho mejor aunque luego eh no trabajemos eh de manera tan imaginaros si yo tengo que trabajar 50 minutos prefiero trabajar 15 minutos de prevención de lesiones o 20 minutos que media hora más de resistencia o de fuerza porque lo van a lo van a trabajar después con el con el entrenador ¿sabes? entonces yo creo que si el entrenador puede trabajar capacidades físicas que yo también puedo trabajar le doy a él el trabajo por ejemplo este año con con Hugo aquí en Leboro apenas he hecho trabajo de resistencia porque ya lo hacíamos en su entrenamiento y yo me he dedicado a trabajar mucho más la fuerza a hacer trabajo mucho más compensatorio y muchísimo más trabajo de prevención de lesiones y creo que hemos tenido una lesión de un jugador contra Breogán porque pisó a uno el resto no hemos tenido ninguna lesión ni muscular ni de ninguna otra índole y yo creo que es fundamental sobre todo para que luego esos jugadores tengan una buena vida deportiva al final se trata de que tu jugador Alevín te llegue al primer equipo o a Junior y que esté en las mejores condiciones posibles con las menos lesiones ¿no? sí alguien alguien quiere hacer alguna pregunta Félix sí soy Luis Daniel buenas tardes tengo una preguntita con con el con el trabajo en el Leboro supongo que a la hora de coordinar el trabajo con el primer entrenador pues a una reunión todo el trabajo preparatorio de la sesión o de la semana pero trabajando con cantera que a lo mejor no es tu equipo sino que le prepara ese trabajo algún compañero del club ¿cómo hacéis? ¿queréis tener la reunión? manda el trabajo que quieres que tú hagas no el trabajo específico sino a ver si me explico para que no se pisen las dos sesiones imagínate tienes trabajo el lunes y luego va a haber un entrenamiento más light o menos light pero por ejemplo el jueves tu trabajo físico es un poco más intenso y el entrenador tenía pensado hacer algo más de carga ¿cómo lo has hecho tú personalmente? ¿en cantera o el Leboro? en cantera en cantera sí en cantera es bastante más sencillo porque no tienes que tener tan presente el tema de cargas porque tú al final no entrenas todos los días con una cantera como por ejemplo me pasa a mí en la flecha en la flecha entrenábamos tres días que creo que es lo habitual en cantera entrenar tres días luego ya si tienes más equipos pues el nivel es mayor pues ya puedes entrenar un cuarto día ¿no? pero yo creo que siempre lo estructurábamos de la misma manera el lunes hacíamos más de trabajo de técnica técnica tiro y luego un poquito de juego el miércoles hacíamos mucho más trabajo de resistencia mucho más contraataques un trabajo de mucho más ritmo y el viernes hacíamos un trabajo para preparar más el partido entonces lo dividíamos más o menos en esos bloques por ejemplo el lunes yo podía meter mucho atrás un poco de trabajo más de fuerza y trabajo de resistencia o de potencia aeróbica en aeróbica porque luego iban a trabajar mucho más pausados con una carga más baja y el miércoles me centraba mucho más en trabajos de fuerza porque luego iban a correr iban a hacer esa transferencia de la fuerza ¿de acuerdo? y el viernes un trabajo más eh preventivo un trabajo con gomas un trabajo mucho más suave un trabajo de core ¿de acuerdo? yo creo eso ya dependiendo y también dependiendo si jugamos el sábado o jugamos el domingo si yo juego el domingo no puedo meter lo mismo el lunes hacíamos un trabajo más regenerativo ¿no? y bajamos la carga ¿me estás hablando del equipo que tú llevabas? ¿o que tú estabas como preparador físico preparando el trabajo algún compañero de otro equipo? no, ahí te estoy hablando yo como preparador físico de ese equipo de cantera vale porque yo yo he estado en cantera hasta el año pasado este año ya solo un médico pero yo he estado todos los años anteriores desde el 2012 o así en cantera compaginando las dos pero si quieres te puedo pasar entrenamientos de la cantera de aquí del Valladolid les pido a un compañero y te lo paso como más o menos lo hacen no tengo ningún problema muchas gracias pero más o menos al final el trabajo de cantera es ABC siempre tú tienes tus tres días y más o menos los enfocas como quieres pues si después del partido quiero trabajar sobre los errores de ese partido o quiero hacer un trabajo más de técnico individual o quiero trabajar defensa o quiero trabajar 5 por 0 o quiero trabajar más técnica o más táctica individual eso ya dependiendo de cada uno y cómo trabajes también en tu club nosotros por ejemplo en nuestro club trabajamos de esa manera eso también dependiendo del objetivo del club te va a decir queremos que desarrolles jugadores para hacer esto queremos que el equipo juegue de esta manera también depende de la libertad que tengas a la hora de poder tomar decisiones sobre tu propio equipo creo es mi opinión muchas gracias nada a la hora de tanto en cantera como mejor en el Eporo te hará organizar pues el trabajo de velocidad lo incluyes ya dentro del trabajo de la resistencia o lo plantearías en algún momento especial de la semana dependiendo si es velocidad gestual o velocidad de desplazamiento la velocidad gestual se la dejo a los entrenadores ¿de acuerdo? por ejemplo si están trabajando tiro y están haciendo trabajo de tiro carretones y esa velocidad gestual se la dejaría a ellos pues están mucho más especializados que yo en ese movimiento técnico pero si estamos trabajando en velocidad de desplazamientos sí que la trabajaría el primer día de la semana no, la trabajaría el segundo porque tenemos después unos 48 horas para poder recuperar ¿de acuerdo? sobre todo el sistema a nivel a nivel metabólico pues al final tú cuando trabajas la velocidad estás manteniendo estás dando un estrés muy muy alto a nuestro sistema nervioso entonces tú tienes que tener al menos unas 48 horas para poder para poder recuperar y que estén bien ¿de acuerdo? nosotros jugamos los viernes entonces yo tengo que hacer ese trabajo el martes pues si yo lo hago el miércoles incluso el viernes puedo tener jugadores con con dolores o agujetas como alguna vez me ha pasado ¿no? al principio que cuando empecé hace cuatro años estábamos en Le Plata y al final estaba empezando sobre todo a nivel de un equipo profesional por así decirlo que entrábamos todos los días cómo poder hacerlo ¿no? tú lo haces en un en una cantera un lunes o un miércoles y jugas el sábado teniendo el jueves de descanso pues a lo mejor no no te influye mucho lo puedes hacer el día que quieras siempre lo haría antes del el miércoles en cantera pero si luego vas a tener un día entero de descanso sin problema pero si tú al día siguiente entrenas por la mañana por la tarde o entrenas por la mañana y por la tarde te metes al autobús 5 horas o sea ten en cuenta que la recuperación cada día es más importante yo creo que es mi opinión yo lo haría el martes como muy tarde el miércoles dependiendo también si tienes viaje si no tienes viaje pero en cantera un martes o miércoles sin problema el primer día no el segundo día de de entrenamiento y ese día eh que trabajas la velocidad eh la mañana si hacéis también sesión o si trabajas tarde por la mañana vaya eh también incluyes trabajo de fuerza siempre siempre yo creo que cuando hay velocidad hay trabajo de fuerza es un trabajo explosivo también depende la velocidad si tú estás trabajando eh no es lo mismo trabajar siete metros que trabajar treinta metros en velocidad yo no hago sprints yo no me pongo a hacer sprints como loco yo intento trabajar por ejemplo eh cinco o seis segundos más otro desplazamiento de cinco o seis segundos como muchísimo por ejemplo pongo a un jugador eh en la línea de ataque y le digo y tengo tres colores un color eh delante y otros dos de las esquinas si digo verde tiene que ir al color verde volver a recuperar azul volver con un esfuerzo de unos diez doce segundos máximos eso es el la velocidad como la trabajo yo yo por supuesto con un tiempo de descanso amplio como dice en la metodología en las tablas que está ahí que más o menos eso se ha pasado al final la velocidad es un trabajo muy muy explosivo muy rápido luego ya descansar pero al final lo que tenemos que hacer como preparadores físicos es intentar que esos desplazamientos luego nos valgan para para el deporte si yo hago sprints de 40 metros no vale para nada porque el baloncesto para empezar tiene 28 metros de largo y nunca vamos a correr de línea recta y siempre vamos a correr con un balón o mirando hacia otro sitio o intentando quitarnos de un defensor entonces por eso hago desplazamientos de 6-7 metros delante atrás ayudas volver eh en sitios mucho más reducidos aceleraciones deceleraciones y también lo puedes meter con otros trabajos de fuerza o trabajos discriminatorios por colores o dependiendo oye pues tienes que salir a puntear tienes que recuperar porque han invertido el balón tienes que ir a tapar tienes que hacer una ayuda etcétera creo que es bastante interesante intentar meter esos modelos en nuestro trabajo integrado a la cancha bueno muchas gracias nada uno más que se hace alguna pregunta bueno pues yo tendría una más y ya estaría yo creo eh a partir de que a partir de que edades podemos a partir de que edades empezar a utilizar accesorios no tipo gomas elásticas o óvalos medicinales a partir de que edades sería lo ideal eh bueno yo creo dependiendo ¿no? eh un balón medicinal de un kilo lo pueden utilizar perfectamente con doce años un balón de cinco kilos a lo mejor no también tienes que ver un poquito luego si ese jugador está preparado o no está preparado no es lo mismo como te he dicho antes la edad biológica que la edad perdón que la edad cronológica si tú has visto antes yo medía uno cincuenta y tres y mis compañeros medían uno ochenta y cinco y me sacaban quince kilos si tú estás metiendo el mismo estímulo a todos los jugadores eh es un poco complicado pero yo creo que trabajo con gomas y trabajo con autocargas sin ningún problema ya con trabajo con cargas más pesas y demás creo que primero hay que hacer un trabajo de técnica que tiene que estar supervisada por supuesto con un preparador físico que conozca los ejercicios y que sea experto en esos ejercicios enseñarles durante tres cuatro meses sentadillas pues sentadilla con un palo de una escoba que vamos bien pues tenemos una barra de cinco kilos pues con cinco kilos y a partir de ahí vamos trabajando no queramos empezar a hacer cosas sin nosotros saber y yo creo que el tema de trabajo de fuerza eh tiene que estar supervisado tiene que estar hecho por un preparador físico que para eso es la persona especializada en ello si nosotros eh queremos investigar oye quiero quiero comprar unas gomas y quiero hacer trabajo de gomas perfecto sin ningún tipo de problemas porque al final la carga con unas gomas no va a ser muy alta y siempre va a ser un trabajo de iniciación con esos once doce años podemos empezar el último año al año de alevines ya podemos con unos teraband muy finitos estos finitos ya podemos empezar a hacer trabajo de aperturas trabajo de movimientos de hombro unas flexiones unos bíceps un poquito de hombro sin problema y luego las 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 minivan si ya queremos empezar a poner en los tobillos que vayan delante atrás como una iniciación y que vean que esto es para fortalecer esa musculatura que podemos tener una descompensación por mí sin problema pero siempre bajo la supervisión de un preparador físico que pasó es la persona indicada para ello perfecto pues muchas gracias nada muchas gracias alguno más tenéis alguna pregunta que le digo este buenas tardes félix no tengo ninguna pregunta informativa porque está ya con lo que me cansó con lo que dijiste pero quiero aprovechar ya que estás acá que soy el poder del ley plata y ya que sos entrenador del devoro primero que nada quería felicitarte por la temporada que tuviste con el poder del devoro y este quería algunas preguntas sobre el entrenamiento en el ya profesional este quien marca la la promocación la la promocación semanal este el entrenador o el preparador físico me ha pasado en equipos que que hubo un equipo que me marcó la la semana el médico y el preparador físico me marcaban al entrenador en ese proyecto para hacer para no pasarse las cargas y todo eso saber cuánto entrenar si es bueno entrenar doble horario o un horario preguntas sobre eso vale bueno primero muchas gracias yo creo que vosotros en el plata también habéis conseguido el objetivo ¿no? que era el quedaros y además estabais luchando por ascender a al evoro creo que también os merecís esas felicitaciones y luego yo llevo cuatro años en tanto en el plata como en el evoro en el evoro llevo tres he tenido solo dos entrenadores en este tiempo había un entrenador que quería mucho más estructurado donde se decía el tiempo que tienes que trabajar o lo que hay que trabajar ahora porque yo quiero trabajar esto o sea yo quiero trabajar esto tú te acoplas o otro entrenador que dice mira yo voy a entrenar esto en función de lo que tú vas a trabajar o sea si tú quieres trabajar esto yo luego puedo hacer esto otro yo creo que ahora los entrenadores tienen piensan o creen bueno no creen sino que dan mucha más importancia a la preparación física porque el baloncesto cada vez es más físico y creo que lo estamos viendo donde tú no puedes tener talento pero si tienes un físico descomunal puedes llegar a jugar de acuerdo eso me ha pasado entonces lo que yo hago ahora mismo yo siempre tengo reuniones todas las semanas con mi entrenador planificamos la semana los lunes solemos doblar y luego el resto de la semana solo entrenamos por la mañana los días de la mañana tenemos dos días de físico el lunes por la mañana solemos tener pesas luego tenemos tiro solo y por la tarde tenemos un entrenamiento de en torno a una hora y cuarto donde hay más el tema de correr corremos pero de una manera mucho más extensiva el martes por la mañana tenemos un circuito de fuerza prevención o velocidad lo que a mí me interese trabajar ahí y luego tenemos un entrenamiento mucho más específico donde hacemos mucho más trabajo de defensa o mucho más trabajo de esfuerzos pero con corta intensidad el miércoles ya empezamos a hacer un trabajo un poquito más largo solo por la mañana también de un entorno a hora a hora y media y el jueves hacemos el preparatorio de una hora 50 minutos de trabajo del partido del día siguiente del viernes que jugamos por la tarde y el viernes por la mañana hacemos vídeo el walkthrough repetir un poquito 5 por 0 5 por 5 45 minutos y al partido eso es más o menos como hacemos la semana en una semana tipo jugando en casa aquí en el board ¿de acuerdo? eso este año el año anterior con el otro entrenador pues lunes y martes doblábamos por la mañana los dos días había pesas por la tarde lunes tenía resistencia el martes por la tarde más luego el técnico luego el martes tenía yo físico de fuerza lo que quisiera más técnico el miércoles por la mañana descansábamos entrenábamos el miércoles por la tarde a veces teníamos media hora de compensación de gomas el jueves entrenábamos por la mañana el jueves entrenábamos por la tarde el viernes walkthrough y el viernes por la tarde o sea al final este año hacíamos 5 o 6 sesiones máximo y el anterior hacíamos unas 9 sesiones y al final no he tenido nunca lesiones entonces eso también depende de la metodología de cómo de cómo entrené y cómo lo haga el entrenador si tu entrenador tiene una filosofía clara y siempre lleva una metodología perfecto pero si tu entrenador cada 3 semanas o cada cuando las cosas van bien hace una cosa y cuando las cosas van mal hace otra eso va a tener repercusiones porque al final la carga no estás llevando siempre un control sino que entrena por por sensaciones y yo creo que eso nunca lo podemos hacer siempre hay que entrenar igual tanto ganemos como perdamos y hay mucha gente que se basa cuando ganamos lo hacemos de esta manera y cuando perdemos pues escaleras o a correr o lo que sea yo creo que eso ya muy poca gente lo hace y no tiene no vale para nada en mi opinión a lo mejor hay gente que sí que le vale no sé si te he contestado no sé si te he contestado Diego o no sí sí si no hay más puedo hacer otra pregunta si no sí sí sin problema tenemos mucho tiempo me parece otra más con qué tiempo te parece empezar la pretemporada si sería todo ideal que los jugadores te lleguen en tiempo más allá que cuando digo yo al inicio de la pretemporada tienes que hacer la evaluación del jugador porque son dos jugadores diferentes este tienes que evaluar y qué trabajo tiene que hacer no porque creo que el trabajo en el gimnasio no es estándar para todos cada uno tiene que trabajar me dices ahora después de de esto o una pretemporada normal una pretemporada normal o sea en septiembre ¿no? cuando me llegan en septiembre o en agosto qué tiempo ya sería seis semanas hacer tenerlos un poco antes para prepararlo la pretemporada vale nosotros tenemos unas cinco semanas normalmente dependiendo vale hacemos cuatro semanas y luego una semana de tapering el tapering quitamos carga y luego ya jugaríamos durante esas semanas qué hago primero nada más me lleguen alguna valoración de varios test en el cual tengo un test de movilidad de tobillo un single leg squat que es un es una sentadilla una pierna con un con un método el check your motion que me dice la estabilidad de la rodilla y luego tengo un step test que me da también la estabilidad a nivel de cadera si generaba algo si no generaba algo etcétera luego hago un test yo-yo hago otro test que es el de rodear la zona un esfuerzo línea de fondo vuelvo hacia atrás hacia la izquierda ese me da la agilidad luego tengo una T luego tengo un esfuerzo me compré un libro que viene bastante bien que se llama que es este de acuerdo para entrenadores que estéis empezando viene bastante bien y de aquí cojo muchísimas cosas luego tengo otro que es cuatro por diecisiete campos anchos de campos que tienen que hacerlo en menos de dos minutos me parece que es no perdón son cuatro por diecisiete anchos con dos minutos de descanso dos minutos y medio y dependiendo lo que la diferencia entre cada uno de esos cuatro podemos sacar si ese jugador recupera si está en forma si no está en forma por ejemplo si en la primera tarda cincuenta segundos y en las otras tres tarda setenta pues está claro que que ese jugador no está en forma y que no es capaz de recuperar o si cada vez tarda mucho más que más test hago hago un test de de sprint de tres cuartos de campo también para ver y luego vamos trabajando poco a poco eso yo son mis test mis valoraciones y a partir de ahí saco mis conclusiones y luego con el entrenador vamos poco a poco eh haciendo una una carga progresiva ¿de acuerdo? y otra eso con el entrenador y luego tú me decías del gimnasio eh viendo esas valoraciones eh a cada jugador le envío un trabajo específico siempre va a tener un trabajo de fuerza y luego siempre va a tener un trabajo compensatorio para sus posibles problemas por ejemplo un jugador mío eh Sergio de la Fuente Sergio de la Fuente el primer año le plata no estaba se lesionó y volvió conmigo en septiembre sin tener el alta médica pues ese jugador tiene que tener muchísimo trabajo de cuádriceps mucho trabajo preventivo mucho trabajo de fuerza ¿de acuerdo? a nivel de tren inferior porque ya ha tenido un cruzado entonces yo no me puedo arriesgar a que ese jugador vuelva a lesionarse sobre todo en la otra pierna que es cuando se lesionan porque existe una descompensación ¿de acuerdo? entonces siempre tiene que estar individualizado cada jugador y en base a su posición en el campo no es lo mismo tener un jugador un 5 grande como tengo yo por ejemplo ahora Seidu que mide 2.08 y pesa 130 kilos que el jugador que habéis visto antes que se llamaba Cristian Uta que mide 2.13 y pesaba 90 kilos juegan en la misma posición pero sus necesidades son completamente diferentes ¿vale? entonces yo creo que al final es individualizar y a cada jugador darle lo que necesita bueno bueno gracias de nada alguna pregunta más chicos bueno pues nada más muchas muchas gracias Félix ha sido bastante productiva yo creo que para todo el mundo y pues muchas gracias por prestarnos tu tiempo y que todo vaya lo mejor posible pues nada daros las gracias a vosotros por confiar en mí en daros esta esta charla un poquito sobre el tema de las capacidades físicas en la cantera y agradeceros todo esto que estáis haciendo para poder seguir formando a vosotros a vuestros entrenadores ahora en estos en estos tiempos ¿no? que tenemos bastante que no es bastante y al final a veces se nos olvida la la formación muchas gracias muchas gracias a vosotros hasta luego gracias